Escuchamos a Iván Duque y millones pensamos que viven en un país que definitivamente no es Colombia. Se va justo cuando va a hablar la oposición. Entonces hemos tomado la decisión de no hablarle a un presidente que delega sus orejas, sino de hablarle a Colombia. Seguimos en Arriba Quemando el Sol, vamos de un lugar para el otro. Como siempre tocamos temas de nuestra América querida y Latinoamérica, ya tuvimos algunos entrevistados de Colombia, pero en los últimos días se viralizó un discurso en la Cámara de Representantes de Colombia, un discurso que recién escuchamos un poquito, un discurso de María José Pizarro Rodríguez, que es representante, obviamente, ahora va a ser candidata por el Senado, que realmente es muy interesante para saber de primera mano qué es lo que pasa en dicho país y además es algo que realmente, bueno, llegó acá a la Argentina, llegó a varios lugares del mundo, así que dijimos directamente vamos a hablar con ella de primera mano y le agradecemos que esté conectada. María José Pizarro, ¿cómo estás? Acá Nahuel Bianchi y Tomá García, te saludan en Radio Rebelde de Argentina. A ti un gran saludo y a toda la gente linda de Argentina, un gran abrazo. Muchas gracias por estos minutos. Primero, bueno, eso se, vimos, recién escuchamos un poquitito el fragmento de lo que fue tu discurso, que fue realmente contundente, duró más o menos siete minutos y resume bien, nos parece, lo que está pasando en Colombia. Pero, ¿qué nos podés contar de lo que dijiste en este discurso? Me llamó la atención el latiguillo, para empezar, que dijiste, Iván Duque vive en un país que definitivamente no es Colombia. Pues sí, el presidente Iván Duque habló en la instalación del Congreso más o menos una hora, una hora en la que presentó la radiografía de un país que pareciera ser otro completamente distinto al que estamos viviendo. Habló muy contundentemente del respeto por los derechos humanos, de la forma acertada en la que se ha venido manejando la pandemia, de, por ejemplo, como haciéndole un reconocimiento al personal de salud. En fin, él hizo un recorrido por distintas áreas, lo más sorpresivo fueron los aplausos impresionantes de todas las bancadas del Congreso de la República. En medio de eso quedamos todos atónitos, porque claro, la situación del país pues definitivamente no es la mejor. Acabamos de pasar por un estallido social que deja alrededor de 80 personas asesinadas, de decenas de jóvenes que han perdido sus ojos, es decir, que fueron mutilados, abusos sexuales en medio de estas movilizaciones, desaparecidos. Y él nos habla del respeto por los derechos humanos y además le hace un homenaje a la fuerza pública. Claro que sabemos que hay miembros de la fuerza pública honorables, pero definitivamente lo que vivimos en el país durante estos, ya digamos más o menos casi tres meses de estallido social, pues fue precisamente todo lo contrario, fue la violación sistemática de los derechos humanos y el desconocimiento al informe de la CIDH. Entonces, definitivamente, cuando lo oigo hablar, y creo que es algo que compartimos millones de ciudadanos, es definitivamente que él pareciera vivir en una realidad paralela y no en un país que definitivamente está atravesando por uno de los momentos más difíciles y más dolorosos de su historia. Hablando, bueno, ahí quedó más que claro el panorama difícil realmente que está dejando Iván Duque con la revuelta, ¿no?, esta que vos venías hablando, con la lucha en las calles que se viene bien de abajo para arriba en el último tiempo en tu país. Ahora presentaron 10 proyectos de ley que intentan por lo menos reflejar lo que se pidió en las calles y se pide todo ese tiempo. ¿Qué nos podés contar de esos proyectos? Pues mira, hay proyectos que van desde la renta básica hasta la reforma a la policía, que pasan por la reforma al ICTEX, que pasan por garantizar la matrícula a cero, que es un reclamo de la juventud, no solamente en estas movilizaciones, sino desde el 2018, de, digamos, generación de empleo, sobre todo para la juventud y para las mujeres. Es decir, recoge, como tú dices, parte de las motivaciones y de los reclamos de las calles para traducirlos en proyectos de ley esperando que el Congreso de la República actúe en defensa de la ciudadanía. Si esto definitivamente no sucede, porque ustedes saben, nosotros no tenemos mayorías en el Congreso, pues definitivamente quedará en evidencia no solamente la negligencia y la indiferencia del gobierno, sino también la negligencia de quienes hoy son diputados y representantes del pueblo colombiano, porque lo que quedaría de presente es que representan intereses, representan aliados políticos, pero no representan a la gente. Y el presidente Iván Duque, pues sencillamente seguirá sumando números a la ya, pues digamos, absolutamente vergonzosa desfavorabilidad que tiene en las encuestas. María José, ¿hay posibilidades de que esta revuelta se transforme en un nuevo, digamos, momento político? Desde el gobierno para Colombia ¿puede haber, digamos, a través de eso, convertirse en un espacio político, digamos, que represente esa, en realidad, no sé cómo decirlo, pero sí esa efervescencia que hay en el pueblo colombiano? Pues mira, nosotros tenemos la expectativa no solo de que todas esas voces de insatisfacción que se expresaron masivamente en las calles y que nos dejaron, como dije, tres meses de movilizaciones multitudinarias, pues se traduzcan también en un ejercicio político, en un ejercicio político no solamente para buscar que la ciudadanía llegue a los espacios de representación que podamos de alguna manera cambiar el mapa político actual del país, sino que por primera vez en la historia de Colombia pueda llegar un gobierno alternativo. Yo creo que esa expresión multitudinaria en las calles es reflejo de la necesidad que tiene la gente por un cambio. Si no votamos por el cambio lo que vamos a tener es más de lo mismo, más de lo que hemos tenido los últimos 200 años, pero sobre todo de los gobiernos, yo te diría que desde 1970 con el Frente Nacional, entonces estamos hablando definitivamente de cambiar de rumbo, de darle oportunidades a otros sectores políticos de que se expresen y de que iniciemos unas transformaciones necesarias. De alguna manera la modernidad llegó, por ejemplo, a México con la Revolución Cubana y, por ejemplo, pero nosotros nunca la tuvimos, nosotros lo que hemos tenido es un desangre con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, con el asesinato continuo de líderes y de lideresas de distintos sectores políticos, la candidatura, por ejemplo, cuando mi padre era candidato a la presidencia y fue asesinado 45 días después de firmar la paz. Entonces, nosotros vivimos casi que en una especie de dicotomía trágica de un pueblo que anhela la paz pero que está condenado a la guerra y eso es lo que nosotros queremos cambiar y lo que nosotros creemos las nuevas generaciones están reclamando. Ya no aceptan el futuro, el sin futuro al que les han condenado y definitivamente quienes salieron a la calle se la jugaban el todo por el todo. Ellos te decían ¿para qué voy a ir a mi casa si no tengo que comer? ¿para qué? Habían padres que decían mis padres no lucharon por mí es el momento de que yo luche por mis hijos y lo que yo vi fueron generaciones abuelas, padres, hijos en las calles lanzando un grito no solamente de inconformidad sino buscando también o más bien intentando generar una empatía en la sociedad por un grito de esperanza, un grito por el mañana yo no siento que haya sido un grito por el pasado sino definitivamente por no aceptar el futuro que les están entregando un futuro que no les da ninguna oportunidad entonces si eso puede traducirse en acción política maravilloso nosotros hemos estado diciéndoles que es necesario que ocupen todos los espacios de representación desde los consejos de juventud hasta el mismo congreso de la república hemos planteado una fórmula para equilibrar las mayorías en el congreso para poder sacar reformas y para ello necesitamos 55 senadores y 86 representantes y definitivamente la posibilidad de que Gustavo Petro llegue a la presidencia de la república en el 2022 entonces se viene un año muy complejo en medio de una violencia creciente de una crisis económica y de la guerra nosotros estamos en medio Colombia ha retornado a una situación de guerra y nosotros como generación nos negamos a ese destino ¿en qué se ha convertido el acuerdo de paz que fue durante tanto tiempo trabajado durante el gobierno anterior sobre todo de Santos digamos que se llevó a la firma del acuerdo de paz ¿hoy en qué se convirtió ese acuerdo? en mi criterio en papel en muchos casos en letra muerta en el anhelo que tienen amplios sectores de la sociedad colombiana de vivir en un país diferente pero frente al cual hay oídos sordos por parte del gobierno nacional como te dije el gobierno nacional escucha a sus aliados políticos a sus financiadores de campaña a las grandes plataformas a los grandes poderosos de este país pero es absolutamente sordo a los reclamos de la ciudadanía de la gente de los colombianos y colombianas de aquellos que viven en las ciudades en los barrios de periferia pero también de aquellas personas que tienen que sufrir la guerra en el campo hoy tenemos un municipio en Antioquia Ituango un lugar que ha sido epicentro de la guerra donde se ha construido una de las de los grandes proyectos mineral energéticos del país que para construir ese proyecto a través digamos de la presencia de grupos paramilitares se desplazaron y asesinaron miles de personas hoy años después cuatro vamos a hablar de cinco años después de haber firmado los acuerdos de paz lo que tenemos son cuatro mil cuarenta y una personas desplazadas forzadamente que tuvieron que salir de las veredas por la situación económica por la situación climática pero también por la guerra desplazados por el paramilitarismo en nuestro país ¿Y cómo ven digamos a Colombia en medio de una alianza latinoamericana? Porque en los últimos años por ahí ha habido como se ha en realidad se ha enfriado esa idea de unidad latinoamericana con algunos gobiernos de derecha en la región acá en Argentina que tuvimos a Mauricio Macri Bolsonaro en Brasil digamos y en tantos lugares más digamos esa idea de unidad latinoamericana que hace por ahí una década era un poco más fuerte aunque por ahí Colombia no era tan digamos presente en esa unidad ¿Ustedes qué visión tienen de Colombia en el contexto regional? Pues sí evidentemente nosotros hemos tenido una historia distinta al resto de América Latina mientras habían gobiernos progresistas y de cambio en casi todos los países del continente tal vez Chile Perú y Colombia eran digamos los países que se salían de la lógica pues nosotros esperamos como te digo de verdad con ansias creo que nos lo merecemos como país el hecho de poder sintonizarnos con lo que empieza a crecer en América Latina creo que si algo ha demostrado el pueblo colombiano en estos últimos años desde la firma de los acuerdos sepas que somos una sociedad con muchísima dignidad con muchísima resiliencia con una fortaleza ciudadana impresionante creo que eso empieza además a ser masivo y como te decía nosotros esperamos sintonizarnos a través de tenemos hoy la posibilidad por primera vez en nuestra historia y es durísimo decirlo por primera vez en nuestra historia de que llegue un gobierno alternativo y progresista a pesar de las múltiples diferencias que uno pueda tener con el nuevo presidente del Perú Perú también entra en una ola completamente diferente Chile a través de su constituyente levanta también la cara nosotros en las calles pero muy prontamente también en las urnas entonces estamos llenos de esperanza y realmente esperamos por fin poder celebrar al unisono este grito latinoamericano María por último y agradeciéndote mucho sabemos la agenda complicada de estos días que tenés vos lo nombraste ahí un segundo llega llega poca información de Colombia y mucho menos de la historia de Colombia ¿podés contar brevemente políticamente quién fue tu padre y qué dejó para Colombia por lo menos con un pantallazo para el que después quiera profundizar más lo puede hacer claro bueno mi padre se llamaba Carlos Pizarro León Gómez él fue el último comandante del movimiento 19 de abril un movimiento guerrillero que nació en la década de los 70 y se desmovilizó en 1990 mi padre convencido de que la paz era el camino y de que por lo menos el grupo insurgente que él comandaba no podía contribuir más al contribuir al desangre de Colombia en un momento muy complejo decide firmar la paz con el gobierno se desmovilizaron el 9 de marzo de 1990 mi padre se lanza a la candidatura presidencial tenía el 60% de intención de voto en esa candidatura amarga triste fueron asesinados habían sido asesinados previamente dos candidatos presidenciales Luis Carlos Galán Sarmiento y Bernardo Jaramillo y mi padre es el tercero y último de los candidatos presidenciales asesinados ese año era un rebelde como muchos de su época como muchos jóvenes en Argentina que fueron asesinados y desaparecidos también un representante más de una generación que fue exterminada en el continente y definitivamente un hombre que es símbolo de la paz en nuestro país el M-19 fue el primer movimiento guerrillero en firmar la paz en América Latina después de la firma de los acuerdos de paz con el M-19 se desmovilizan las guerrillas centroamericanas se desmovilizan también obviamente en Ecuador ese intento fallido en el Perú y bueno ocho grupos guerrilleros más en Colombia entonces él puso una semilla de paz que fue replicada en el continente y bueno como te digo uno de los símbolos de paz hoy yo recojo sus banderas pero también las banderas de mi generación entonces estamos también como creo que todos nosotros poniéndonos a tono con el tiempo en el que vivimos y somos esa generación bisagra que recoge las luchas de los padres y también se la pasa a las nuevas generaciones para que puedan seguir soñando y construyendo su futuro María José Fizarro realmente te agradecemos mucho esta charla estos minutos con Radio Rebelde de Argentina no a ustedes un gran abrazo y espero poder visitar Argentina prontamente de verdad el pueblo argentino lo llevamos en nuestro corazón y además tenemos muchísimo que agradecerles porque en medio del estallido social que acabamos de vivir creo que uno hubo un país más solidario más constante más presente más atento a lo que está viviendo Colombia los medios de comunicación delegaciones políticas delegaciones de parlamentarios delegaciones de derechos humanos hicieron presencia en Colombia para denunciar conjuntamente con nosotros lo que estábamos viviendo entonces hacia el pueblo argentino de verdad el más dulce de los abrazos muchas gracias María un abrazo grande gracias por estos minutos en una agenda complicada muchas gracias claro que sí un gran abrazo cuídense mucho que es que es que es la familia que es que es que es